¡Ey! ¿Qué? Pero bueno, da igual. Lo importante, nos vamos a ir a reventar a Zarobón, básicamente. Es el objetivo de... al menos el primer objetivo del día de hoy. Vamos a ir a por Zarobón. Y bueno, pues nada, pues Zarobón, que Zarobón, que Vegetta no sabe a que Zarobón se transforma. Y que creo que el combate está bastante más ajustado que el combate contra la bomba de día. Igualmente, vamos a ir a por él. No tenemos otro objetivo ahora mismo. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, es eso, lo que has escuchado, Zarbon A ver, entiendo que vamos a tener dos combates contra él Y que este primero va a ser bastante el más sencillo que el segundo Porque Zarbon se transforma Entiendo lo que va a ser así Así que venga, vamos a darle Hostias, que había dejado de cubrirmeo porque pensaba que había terminado Pero no, no, ni mucho menos había terminado Vale, ya veis que Zarbon es diferente, ¿no? A Zarbon si lo golpeo, sí le afecta Entiendo que Doria es, como era un personaje así más pesado y todo eso Pues no le afectaba tanto Pero aunque sea un personaje normal como Zarbon Ya veis que sí, si estoy atacando, pues estoy atacando Y no se puede poner el caracarquí o hacer mal ataque o tonterías de esas, ¿no? Vale Bastante sencilla esta primera parte Bastante sencilla, bastante, bastante sencilla esta primera parte En la segunda ya os digo yo que esto se va a complicar Esto se va a complicar 100% Vale, remate Sí, sí, muy bien Pero esto no ha acabado, ¿eh? 107.000 de experiencia, pero bueno Agradecería que me dejase subir Habilidades Gracias, Timo, 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 Timo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si me mueran, me mueran el dragón de la bola. ¿De acuerdo? No, no puedo. Por lo tanto, me mueran ese bola. Me mueran en la vida. Por favor. Por favor. Por lo tanto, si tú eres un poder de la tierra, pero si tú eres un poder de la tierra, pero si tú eres un poder de la tierra, el poder de la tierra que se ha quedado. Vamos a ponerle el poder de la tierra. ¿No? No hay ningún poder de la tierra. No hay ningún poder de la tierra. Ahora, ya que estoy en el camino. ¡Ah! 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 ¡Puedes tener cuidado! ¡Hey! ¡Puede, Gohan-kun! ¡Puedes tener una respuesta de Dragon Ball siempre! ¡Estoy en el fondo! ¡Como voy a pasar a la derecha! ¿Esto es... que es Klilin? ¡Pero sí! ¿Entonces, pues... ¿Esto es uno de aquí? ¿Esto es uno de aquí? Probablemente se tiene el otro lado de la frieza. ¡Vamos! ¡Esto es aquí! Solo un poco... ¡Esto es una vegena escondida! Realmente se la encontró Pero la tiene escondida Ojo, voy a buscar una bola de dragón Esto es la primera vez, supongo que nos hará un tutorial o algo Un aparato de cocina Y una máquina de recursos ¿Me va a dejar libertad? ¿Me vas a dejar libertad en Namek? Casa cápsula de Burma A ver Vale, esto es la de hacer comida, ¿no? Vale, esto es para hacer comida Y esto es para comprar comida Vale Vale, me parece correcto Y aquí tenemos esto ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo entrar aquí Me pregunto cómo está la SON1 Pues estoy aquí Pregúntamelo Pregúntamelo, ¿no? Estoy aquí detrás ¿Qué podemos preparar? Pescamos jugoso a las parrillas Más 500 a los PS Más 5 a la defensa cuerpo a cuerpo Eh... Trae Vamos a prepararlo Súper completado, vale Súper completado Bueno, porque salen dos en vez de uno Vale Pues hemos preparado eso Podemos preparar arroz frito desmenuzable Y bolas de arroz y carne Vale, aquí nada Y aquí empanadillas densas de sésamo Podríamos preparar, ¿no? Sí Eh... Vale La mejora de estado creo que es permanente, ¿no? Creo que lo de la mejora de estado es permanente Y el efecto de la comida es el que es temporal, ¿no? A ver, eso lo podemos ver aquí en un momento Déjame echar un ojo Eh... Tenemos cura ayuda, ¿esto qué es? 10% de EPS Vale Esto a ver Efecto de la comida Vale, la mejora de estado es permanente Y el otro es el que... El que dura normalmente 3 minutos Ya lo estoy viendo Vale Eh... Pues ahí queda eso Muy bien Muy correcto todo Vamos a ver, Gohan, si podemos subirte algo Podemos mejorarte algo Por aquí no Por aquí tampoco Por aquí tengo que completar la saga de Freezer Aquí también Aquí tenemos que llegar a nivel 27 Aquí tenemos que completar la saga de Freezer Saga de Freezer Saga de Freezer Vale, solo puedo hacer una mejora Al llegar a nivel 27 del Poder Supremo Vale Pues es la única mejora que puedo hacer Y estamos a nivel 20 Supongo que ahora El gurú nos subirá de nivel Pero aunque nos suba No, no, no va a subirnos todo lo Lo, 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 lo necesario, ¿no? Para llegar a ese nivel Aquí tenemos una misión secundaria Primera misión secundaria en Namek Pues vámonos directos para allá, ¿no? Vale, puedo volar, ¿eh? Ya puedo volar Ya no tenemos que estallar ocultos Y eso se agradece A ver Por ahí es donde aterrizó la nave nuestra, ¿no? Sí Vale Es en esta dirección Sí, está allí Está allí Marrascadísimo Vale, pillar esto, pillar esto Bien Y vamos a ver qué pasa aquí Que ahí hay Hay un Namekiano, ¿no? No se acerquen más No, por favor, por favor No, no, no No quiero combatir No quiero combatir No quiero combatir Déjame en paz Vale Gracias Va a venir a combatir, tío Sí Va a venir a combatir Va a venir a combatir Venga Va a venir a combatir el tonto Venga Venga Venga, tremenda golpiza Te has llevado, no creo Venga, ven a combatir Ven a combatir Sí, quiere combatir Venga, ¿tú quieres combatir? Venga Venga, tú quieres combatir ¿No? Madre mía El combo este de Gohan es Es una locura, ¿eh? Es que mirad, mirad, mirad Mirad el combo, tío Lo que mete, tío Es una locura Vale Nos llevamos a Orbe Mira, es lo único bueno De esta tontería A ver, esto lo voy a destruir, tío Vamos a coger los cristales estos Vale Aquí Orbe Y aquí hay ¿Quién hay? Ah, pues aquí hay soldados De Freezer que tendré que reventar, ¿no? Y eso es un Namekiano Hola, buenas tardes Ah, me cuelo por aquí Me hayo diablo con él, ¿no? Me encanta Bueno, fíjate Aquí tenemos un bocoso Namekiano Quizá tú supas algo de las bolas de dragón Te vienes conmigo Eh, vale No habla Unos soldados del ejército de Freezer Están molestando a un Namekiano Acaba con ellos y salva al chico Vale Luchemos Emiso secundaria de algo Pero no he visto de qué era Vamos a ver No hay igual No hay ni un paso más Dejadlo en paz Yo estaba hace un momento ahí delante ¿Quién de hablar sobre eso? ¿Dónde estoy? No, Namekiano no le he hecho nada malo No permitiría que los tratéis así No estoy Soy invisible Vale Hola Buenas tardes No te voy a dar ni tiempo de cargar el ataque Porque te voy a reventar de un combo Este Vale, este es nivel 19 Este igual se aguanta Tío Una suerte el combo que me ha salido Que es el más enco Me ha pegado a lo suelo Vale Nivel 16 este Este va a caer rápido Venga, hasta luego Muy fácil Muy, muy fácil Ese Experiencia Que no es mucha Y Recompensa a ver qué me da Ya estás a salvo Aléjate ¿Eh? Eres uno de ellos, ¿verdad? No te preocupes No soy No te creo Unos alienígenas han matado Todos los de mi aldea Tú también vienes a otro planeta ¿No? Y eres malo, ¿verdad? Vale, este chico ha sufrido mucho Pero por eso no confía en nadie Que no sea de este planeta Lo siento mucho Quería salvar todo el día Pero no lo quería llegar a tiempo ¿Eh? Me he venido a ayudar Lo prometo ¿Tienes hambre? Déjame, a ti que más te da Puedo traerte comida Si quieres Solo necesitamos beber agua Sí, efectivamente Ah, entonces uno mecánico Solo necesitaba algo para sobrevivir Ahora que lo pienso Nunca he visto al señor Piccolo Comer nada Pero aquí un momento, ¿vale? Es que lo voy a traer San Juan consiguió agua potable Y volvió a con ella Toma, bébete esto ¿Por qué te ha molestado? No, algo no encaja Lo has envenenado, ¿verdad? No está envenenado Es agua normal No sé, lo que tú digas Te gusta, ¿eh? Sí ¿Qué sucede? ¿Ocurre algo? ¿Ya no puedo beber agua? ¿Qué ha pasado? No lo sé Tiene que estar pasándole algo a su cuerpo ¿Te apetece fruta? ¿Fruta? Nunca la he probado Teneré un poco Espera aquí Seguro encontraré algo de fruta por aquí ¿Qué le pasa al niño este? ¿Vamos a buscar fruta? Busca la fruta no me cana ¿Cómo que la fruta no me cana? Fruta no me cana 0 de 4 ¿Está molado de fruta no me cana? Sí Está molado de fruta no me cana Pues a ver más por aquí, ¿no? Allí hay más fruta no me cana Sí, creo... Sí, sí, sí Te puedes ocupar de eso Pero a nadie le apetece combatir contra esos soldados ¿Verdad que no? No Vale, allá hay más Allí hay más Baja Y hay una medalla D también Que la vamos a coger Vale, pilla esto Pero esa fruta no me cana Nos queda uno Yo quiero una medalla D Aquí Vale Hay orbes por ahí Si no me equivoco Vale, nos falta una Nos falta una Hay una medalla D No, es un orbe arcoiris Vamos, que me vale Que me vale ¿Dónde consigo más fruta para este? Eh, no Esto no es fruta No, no, no Esto no es fruta Hola, crack ¿Dónde te consigo yo más fruta, tío? Tiene que entrar dentro de los límites Y a esa isla se nos va de los límites De allá hay Allí hay Espero que pueda evitar Los que tuvieron detrás Ya, no puedo evitarlos Hola ¿Qué tal? Es que si por lo menos Me diése buena experiencia Pues yo no tenía ningún problema En combate contra ellos Pero tío Es que me dan mil de experiencias Es que Que vaya con mil de experiencias O sea, a lo mejor Me hace falta Treinta mil Para subir un nivel Solo venían dos Un poco raro Que solo vengan dos Vale, tenemos toda la fruta Venga Volveré junto al chaval Sí Venga, volvamos Vamos a volver junto al chaval Venga, crack No, no, no Hombre No, hombre, no Pero que es necesario Esto, ¿no? Esto era 100% innecesario ¿Eh? ¿Le he dado? Pues no le he dado Y ya la segunda No ha hecho falta que le dé Hola, droga de recuperación Adiós El último Venga Hasta luego Madre mía Gohan ahora mismo Mete muchísimo Gohan mete Mete muchísimo Me encanta Aquí hay una medalla Trae Trae Y ahora hablaremos con el niño Que el niño No sé qué le pasa al niño Tío No puede beber agua Toma, te he traído fruta Pruébala ¿No está buena? No, no es eso Nunca había comido fruta Así que no sé Cómo comerla Claro, es verdad Mira, te enseñaré Le hincas el diente ahí Después de que Son Gohan Le enseñara a pelar la fruta El niño Navequiano La prueba por primera vez Bueno, ¿qué te parece? Esta barca Lo siento Tenía que haberla probado yo primero Pero la puedo comer Creo que ya me encuentro mejor Esto es nuevo para mí Nunca había sentido nada igual Sí, no sé qué pasa Quizá vuelva a ser para algo Puedes esperar a mí Que un rato Tenga que consultar una cosa Ahora vuelvo Vamos a dejar al niño Aquí abandonado, tío El niño está completamente solo Como Son Gohan Ve a ver qué dice Bulma ¿Y qué tiene que aportarnos Bulma aquí exactamente? No sé qué nos tiene que aportar aquí Bulma exactamente Pero venga Vamos a hablar con ella Lo que no sé ¿Por qué no me llevo al niño? Que está ahí abandonado ¿Qué pasa aquí? Ah, esta no es nada Me aburro un poco Pues... Me pregunto cómo sale a Son Gohan Pues mira, Son Gohan está aquí Hola Bulma, aquí estoy Vengo a preguntarte ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué sabrás tú del niño? Pues no lo sé No sabrá en nada Es un niño namequiano No sé ¿Ya estás aquí? ¿Has encontrado a los bolas de Aragón? No, pero quiero hablar contigo de una cosa Hace un rato he conocido a un niño namequiano Ahora cuenta la historia, ¿no? Y entonces le hago fruta Ya veo ¿Sabéis qué puede estar ocurriendo? Bueno, esto es una suposición Todos los seres que ha sufrido Habrán provocado alguna anomalía En su mente y en su cuerpo De modo que su cuerpo En lugar de no dirirse del agua Necesita tomar alimentos sólidos Como nosotros ¿De verdad? ¿Y cómo se soluciona? Mira, no soy experta en esos temas Vale Son Gohan volvió con el niño namequiano Y eso es lo que ha dicho ¿Eso es lo que está ocurriendo en mi cuerpo? No te preocupes Seguro que tu cuerpo terminará volviéndolo a la normalidad Me siento mal por no poder hacer nada Así que te he traído más fruta Espero que con esto Espero que esto te ayude a aguantar un poco más ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Por qué? Porque es lo correcto ¿Lo correcto? Sí, si alguien tiene un problema Hay que echarle una mano, ¿no? Al menos eso es lo que hacemos en mi planeta Por ahí hay muchos alienígenas malos Pero me alegro de que los haya buenos como tú ¿Cómo te llamas? Soy Songwami ¿Y tú? Me llamo Neke Songwami Ahora mismo hay una situación muy difícil Y el pasado viene que hay gente buena guando Siento que puedo sobrellevarlo mejor Intentaré ser fuerte Bien, te ayudaré en lo que pueda Gracias, gracias Songwami Pues historia completada con Neke Este chico a mí no me suena de nada Yo no sé si este chico aparece en la historia La verdad no me suena de absolutamente nada Pero aquí se queda Se queda aquí abandonado Pues nada pues Pues oye Neke Que vaya bien Que vaya bien Que no te maten Es lo único que te puedo decir Que te vaya bien Y que sigas con vida Y mientras nosotros Nos vamos directos A la misión A buscar la bola dragón En los alrededores Los alrededores Que es el lago Porque sabemos que está en el lago Ahí está Sí, la encontraste Pero, ¿por qué hubo ahí en ese lugar? No sé si alguien se está acostumbrado Y se lo que se está acostumbrado No sé si no Bueno, no fueron los aldeanos Pero... Así que la escondieron con prisa Bien, experiencia Y a seguir Quizá ahora volvemos con Vegetta ¿Qué? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No estás ya no have No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, 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 no. Vale, 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 me gusta eso. El martillo meteorico lo vamos a subir. Realmente lo voy a subir todo. Tengo orbes, tengo orbes, he estado cogiendo bastantes orbes últimamente. Y tenemos para hacer estas cuatro mejoras y creo que no hay nada más que mejorar porque esto ya es en la saga de la saga de la saga de la saga de Freezer. Esto nivel 30, nivel 30, nivel 30, vale, ya esto es a nivel 30. Así que no hay mucho más que ver por aquí. Mirad, esto sí podríamos aprenderlo, el ataque masivo, pero necesitamos llegar a nivel 30 para desbloquear estas dos. Bueno, pues nada, pues con esto Paleta de superataques, no tenemos nada nuevo Simplemente he mejorado de nivel algunas Que por cierto He mejorado de nivel la rafa de energía consecutiva Así que ahora es igual Mejor que la onda aquí de disparar rápido No lo sé, lo voy a poner En fin, con esto ahora sí, dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Podéis dejarlo ahí y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad